¡Hey! ¡Muy buenas las vengan a todos mis amigos! Estamos en un nuevo video, estamos aquí en Crash Royale Hace mucho que no les traía este juego, pero bueno Yo no sabía que grabar, no sé, no sé que eran Ya les... como que ya tenía ganas de jugar este juego y entenderle más Aunque ya me pudo escoger quién es mi nombre Ya es Siler Pookie Como ya acabé el entrenamiento y vamos a hacer la primera Lo que viene siendo la primera batalla online, creo Contenido, ah, sí, acabo de actualizar apenas la aplicación Pero bueno, saber cuándo fue la última vez que jugué, ya no me acuerdo Pero es que por error, la última vez que lo abrí, jugué la primera parte Así que al jugarla, pues me ganaron Mejor así, tenemos lo suficiente No sé para qué nos va a servir, pero bueno No sé cuáles son las estrategias, así que voy a jugar a lo Yolosuar Sí, a lo Yolosuar Pero bueno, algo que les quería comentar ¿Qué les quería comentar? No sé si es por la mierda que ya hay nuevas en YouTube Y aquí tengo una nueva Yolosuar Aparecían cartas nuevas en YouTube, como que comprar esta carta Comprar una No logro entender Porque yo creo, ya hicieron una actualización Pero a ver, a ver, cofre gratis Sí, un cofre gratis A ver Otra carta donde lanzar Vamos a ir a una batalla Porque ya lo busca rápido Lo busca rápido Eso que mi internet Mi internet a veces se va Pero bueno Vamos a saludarlo ¿Qué le podemos poner? Buena suerte Good, good look Good look Vamos a poner esto No sé quién sea, güey ¿Quién será este güey? ¿Quién será? Edgar MSK4 Creo que la última vez que jugué Fue... A ver, si no me equivoco La última vez que jugué Creo que me tocó con un güey Que tiene un chingo de nivel, güey Pero un chingo, chingo, chingo de nivel Que no, 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 no No mames, güey Ve, tiene hasta un dragoncito Y yo no tengo nada Y ya Me va a chingar la primera torre, güey La primera torre se nos fue Ve, qué tal Creo que soy un noob todavía, güey Ve, ya nos derrotó Sí, ya nos derrotó Así de fácil Ay Ya sabía que este video Iba a ser un poco Un poco noob Un poco troll Ya un poco noob Sí le eres noob Pero sin clan Pues qué, güey Pues yo casi no tengo cartas, güey Como para combatir Las únicas cartas Son las que les acabo de enseñar Pero es que yo no No creo que esto sea el Versus No creo que es balanceado No creo que sea Nada balanceado Porque aquí tengo una nueva carta Duende con lanza Porque aquí Cartas para encontrar El güey tiene esta Pero qué ¿Qué tenemos que encontrar En cofres? Yo creo que Sí Mmm Mmm Interesante Que hay por Clanes hasta el nivel 3 Subes aquí el nivel Nivel 30 Mmm Interesante Y es que como les digo No creo que Es un gran Empareja No empareja Bien Lo que viene siendo Ay Las batallas contra Quién puedes combatir Porque A ver Vamos a meter Hay que ir bien A ver Vamos a meter este caballero Por aquí Y este príncipe Por acá No creo que sea Pero bueno Le vamos a comentar Algo ahora Y viene siendo Que Si se dan cuenta Últimamente YouTube se ha vuelto Como la televisión ¿Sí? Como la televisión Con eso de que Ya Ese está más fácil Oh güey Con una de nivel 2 Güey Oh pues Creo que ya se me hizo Muchísimo más Creo que esa sí La vamos a derrotar No No está invocando a nadie No sé qué espera O quiere derrotar O No sé qué espera Pero bueno Eso de que Hay muchos ya Youtubers Que hacen mucho Salseo Que es algo que No es muy bueno Para esta comunidad No cuando Youtube empezó Todo era Mejor Yo Youtube Lo empecé a ver Cuando A ver Fue Cuando fue Exactamente No me acuerdo Muy bien Cuando fue Pero Veía al bananero A beta la vers Eran los primeros Youtubers Que veía Muy Muy buenos Youtubers La verdad Muy buenísimos Youtubers Los que veía Hace muchísimo tiempo Y era bueno Más era bueno Este wey De De Bananero Excelentísimos Videos La verdad Excelentísimos Creo que era De los mejores Que ha habido Aquí Bueno Creo que es uruguayo Creo que de los mejores Youtubers uruguayos Que ha habido Para ellos Ya Vámonos Y ya Ahora sí Güey Yo no sé cómo Pero si me pueden explicar Mis ileridos En los comentarios Cómo se juega Este juego Exactamente O qué tengo que hacer Para conseguir Nuevas cartas O algo Porque si me dijí Que para invocar A A Los monstruitos Que sea Por De Por debajo Donde está mi área Pero bueno Vamos a derrotarlo Ya Aunque el pinche Rey Está arriba 60 segundos Vámonos Nuestra Primera Victoria Güey Nuestra Primera Victoria Con alguien Que creo que No sabe jugar O algo así Güey Un gorro De plata Perfecto Ya vi que los Cofres Los cofres Se abren Especialmente Lo que me gustaría En estos videos Es poner mi cara Güey Me gustaría Demasiado Poner mi cara Que no gano No gano Nada Algo que también No me han dicho Pero antes de Seguir Porque creo que Esto lo vamos a hablar En el capítulo De Legend 11 de Ocarina En el tiempo No me han dicho Tres horas Para poder abrirlo Vamos a otra batalla No me han dicho No me han dicho De que Hablo Muy Rápido No No me lo han dicho Cabrones Nadie de ustedes Me lo ha dicho Que hablo Demasiado No Ese ya nos va Má Vea 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 Todo lo que nos invocó En chinga Vean todo lo que nos invocó A la mierda Este wey es bueno Una mosquetera No me han dicho Que hablo muy rápido Y que a veces No se Me entiende la voz Porque no me dicen Wey No mames Como si les costara Tanto decirme Que si no se me escucha La voz bien O que si hablo Correctamente O X cosa Nadie me lo dice La neta Mira se los derrota Muy rápido Esta cosa Vamos a lanzar Una arquera por aquí Para que le ayude Para que le ayude Nivel 2 Contra nivel 3 A huevo Pero si El capítulo anterior Que fue el de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Yo veo mis videos Se los digo Yo si veo mis videos Vea Y Cuando estaba Escuchándolo No mames Wey A veces no se me entendía Ni menos También el de De Ay como se llama este video El de Terraria del lunes Que fue el del lunes También Nadie me dijo Nadie me dijo Que no se me escuchaba Bien la voz Y yo de Ah cabrón Me la derrotó Muy rápido Hijo de su puta madre No mames Vienen bien bravitos Estos weyes Este wey Viene bien bravito Aunque En si Sus torres No están tan buenas Que digamos Vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos Vámonos A ver si empujes Conmigo Carnal Aunque yo creo que si Ajá Eh Quien va ganando En si Vamos Casi casi empate Porque yo tengo Una en toda la vida Vámonos contra No Que pendejos Estoy wey Jajajaja Silerer noob Silerer noob Que Que noob soy Que noob soy Que noob soy 60 segundos 60 segundos El Itzir Vámonos Un ataque de flechas Para derrotar a todos Vamos caballero Vamos Vámonos Vámonos Otro Refuerzo 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 Otro caballero Otro caballero Ah no 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 derrotes No Vamos a refuerzos El wey Se nomás me está atacando A la derecha Se está enfocando A la derecha Muy idiota Pero bueno Vamos a lanzar una bomba aquí Para chingarme a varios A ovarios A ovarios A ovarios Vamos Vamos 30 segundos Creo que me va a ganar Por Por si Por coronas Ah Con que esto es por coronas No se me ocurrió que sea por coronas Pero si me va a ganar nada más por eso O sea que el Itzir Ah Tiene el Itzir por 2 O sea que cuando pasa más el tiempo Más Puta madre wey O sea No daña No daña nada La bombita esa No daña nada Así que no conviene tenerla Ya la vi Me ganó por derrotarme una Nada más por una Fin de la partida Él ganó Seguramente Él me ganó ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Sí me ganó Él Solo por eso me ganó Solo Por esta cosa De que consiguió Una Ay Dios mío Neta soy un ¿Cuánto cobra por? ¿Tres cartos? No mames O 15 de oro Desbloquear tesoras Ok Son 18 No pienso gastarme Esta cosa Los gemas Aunque No Me dijeron que no Vamos a jugar otra Y vamos a acabar La neta Porque ya veo que sí Este juego está muy Un poco difícil Un poco Un poquito Nada más Creo que esto de De la No conviene mucho traer Ay cabrón Este wey tuvo suerte Tuvo mucha suerte Ah Pero son nivel 1 O sea que No es tan fuerte Como el mío Que trae nivel ¿Qué? No sé qué nivel trae Pero sí Ah cabrón Ataca un chingo Este wey Vámonos 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 caballero Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Que el wey No está atacando A la parte izquierda No está protegiendo Su izquierda Sí Por favor Pueden explicarme Muy bien Cómo conseguir Cosas en este juego Y toda la cosa Por favor Sean tan amables De decírmelo Ustedes Yo sé que ustedes Son geniales Lo que sí me dijeron Es que no conviene Atacar directamente A la torre Principal Porque me dijeron En los comentarios Que se empieza a activar Y al activarse Como sale el rey Vale Madre la neta Ya vi que Vamos a activar otra Este wey Activó Un grandote Vamos a Empezamos a cargar Esta cosa Vamos a poner Un bombardero Interesante Sí Lo vamos a derrotar Antes de que Acabe con nuestra torre Y vamos a Contraatacar Vamos a Contraatacar Hijo de tu Pinche madre Tres contra Me va a derrotar Ah huevo Me está ayudando Me está ayudando No Hijo puta Hijo puta Vámonos Que te voy a llegar Un gigante A la izquierda Un gigante Ahorita voy a Empezarme a rellenar El elixir Que sí se llama El elixir ¿Verdad? No me acuerdo Le voy a poner Buena suerte Creo que es muy amistosa Esa de decirle Buena suerte Vámonos Otro Un príncipe Acá Hijo de puta Ah me quiso atacar Ya nomás me quiso Vámonos A la verga Uno menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Vamos ganando Eso es bueno Eso es súper bueno Vamos a dejar que se cargue Todo el elixir Vamos a poner Otra acá Otra acá Otra acá Yo sé que no tengo que aventarlo Güey Bombi No tengo que aventarlo Güey ¿Cómo se llama? Cartas A huevo A huevo Esa la ganamos Creo que la estoy ganando A las mujeres Creo que aquí sí Que también juegan mujeres Y se enojó Lo siento baby Lo siento Pero bueno Ya vamos a acabar Este capítulo Aquí lo vamos a dejar Que se abra A ver otro cofer Hay otro cofer Que podemos abrir gratis Vámonos Nivel 2 Ah Mini P.E.K.K.A La verga La verga A ver Mini P.E.K.K.A Usar Mini P.E.K.K.A Porque Bueno Ustedes van a decir Pero Lo vamos a cambiar Por esto Que no lo ocupamos Porque neta Esto no lo ocupamos Muy bien A lo que veo Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les des like Y si eres nuevo En el canal Que te suscribas Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Fin de semana Adiós Adiós Adiós